con el fin de mantener viva la memoria de esos seres queridos. Entonces, sean todos muy bienvenidos. Seguidamente continuamos con la oración por parte del Pastor Carlos Alberto Barreto. Bienvenido. Yo les hago un llamado a perdonar, porque el perdón es una medicina, porque el perdón es una exigencia, porque el perdón siempre beneficiará a la persona. El perdón es una medicina, porque el perdón es una medicina, porque el perdón es una medicina. Entonces la invitación hoy es, yo creo que aquí todos fuimos víctimas, en algún momento, en alguna situación. Entonces, por favor, al vecino, al amigo, invítenlo a que venga y declare para que, para que entre a este proceso y así podamos generar más espacios y más oportunidades para todos. Cada historia perdida en el torbellino de la violencia merece ser recordada. Son ellos quienes nos enseñan el verdadero costo de la guerra. En este día de conmemoración recordamos el dolor vivido, pero también miramos hacia el futuro con esperanza y determinación, con resiliencia y la esperanza de que nuestras actuales y futuras generaciones puedan vivir en paz. Escuchaba los relatos que estaban diciendo ellos, yo estaba en la parte de atrás tomando apuntes, y yo decía, ¿cómo hemos sobrevivido a esto? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo vivimos cada día sabiendo que todo esto ha pasado? Como enlace de víctimas, será mi compromiso siempre tenerlos presentes en nuestras acciones encaminadas a la construcción de una mejor calidad de vida, para la reparación y no la repetición. La consolidación de la paz no borrará las heridas que la violencia dejó. Con trapos blancos enarbolados y como si fueran los hinchas de un equipo de fútbol, durante la travesía tuvieron que gritar que eran civiles para evitar ser atacados. Decirles pues que ustedes son unos valientes, unos guerreros, que los respeto, porque yo me imagino esos momentos que llevaron en sus corazones, en sus familiares, que son momentos que no se pueden remediar ni mucho menos olvidar. Que nosotros como Banco Agrario, pues somos la única entidad bancaria y oficial que a lo largo de los 25 años que venimos trabajando, hemos venido atendiendo a la población víctima del conflicto. que han tenido para salir adelante a pasar de las universidades. ¡Gracias!